Pedirle que deje de hablar con hombres que tú sabes perfectamente que tienen otras intenciones con ella y que no son sus amiguitos, no es inseguridad, no son celos, es lo mínimo indispensable que ella tiene que hacer para darte a tu lugar Pedirle que deje de subir fotos para que no digan que soy feminista, aquí les doy un mensaje a esas mujeres que literal, no sé qué tipo de enfermedad mental tengan, que cambian a esos hombres que son Estables emocionalmente, que son proveedores, que les dan un hogar, que son fieles ¡Hole mis compitas! Nada más paso a recordarles por último, por este día, que todas son mentirosas y todas son manipuladoras hasta que demuestren lo contrario Mis compitas parecen nuevos, no confíen en las morras, hasta que ellas demuestren lo contrario, no se dejen engañar, no lo hagan, en serio ¿Cómo lo haces para que no te importe el pasado de las mujeres? Antes que nada, quiero decir, mi opinión es objetiva, no es a favor de las mujeres, ni a favor de los hombres, ni simplemente mi punto de vista Punto Así que, importa con cuántas personas hayas Si tú lo que deseas es tener una cita conmigo, te recuerdo que mi presencia no va para ir a un restaurante como Kentucky Fried Chicken Sino a un restaurante de 5 tenedores Y también Es la única Barbie a la que ridiculizan, menosprecian y se burlan de ella, a la Barbie embarazada La verdad es que son dos horas de todos estos mensajes, ¿no? De ridiculizar al hombre, de empoderar a la mujer a costa del hombre, ¿no? Como psicóloga, ¿qué piensas sobre perdonar infidelidades? Mira, yo tengo dos posturas, y una es como profesional, yo creo que como profesional vale la pena poner todo en una balanza ¿Qué es todo eso bueno que tenemos si vale la pena? Pues compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina Pues compas, es una realidad que no es lo mismo una infidelidad femenina a una infidelidad masculina Y recuerden una cosa, no estamos hablando desde la moralidad, no estamos abordando este tema desde la moralidad Y no estoy aquí para promover o condenar una infidelidad Todos tenemos un criterio para tomar nuestras decisiones Si es que no quiero ver en los comentarios que yo promuevo la infidelidad Al final de cada día, cada quien toma sus decisiones Y dichas decisiones van a tener consecuencias Pueden ser positivas o pueden ser negativas Pero lo importante es que nos hagamos responsables sobre las consecuencias de nuestras acciones Pero la realidad es que la infidelidad femenina no es la misma que la infidelidad masculina Cuando una mujer decide ser infiel, es porque ya no le interesa permanecer en una relación Es porque esta mujer ya realizó una inversión a nivel emocional con otro hombre Y si una mujer llega a ser infiel, nosotros como hombres como podemos garantizar Que si esa mujer queda embarazada, ese hijo es nuestro Y lo estamos hablando desde un punto de vista evolutivo Porque sabemos que en la actualidad siempre debemos de hacer pruebas de paternidad Porque todos estamos conscientes que uno de cada tres niños que nacen Forma parte de un fraude de paternidad Es decir, una mujer puede llegar y decirte, ese hijo es tuyo Y ese hijo puede ser del clásico y bien conocido Chad Y ahora quiere que tú te hagas responsable de ese hijo que no es tuyo Si es que no importa cuánta confianza le tengan a su mujer, a su pareja, a su esposa Siempre realicen una prueba de paternidad No quieren llegar a sus 60, 70, 80 años de edad Y enterarse de todo ese tiempo, atención y recursos Los invirtieron en un hijo que no lleva su sangre Y la descendencia que va a prevalecer es la del clásico Chad Que ustedes solamente fungieron como un proveedor Como un vita proveedor Por otro lado, un hombre que es infiel puede tener relaciones sexuales con otra mujer Sin necesidad de realizar una conexión a nivel emocional Simplemente es como ir al baño El hombre puede tener relaciones sexuales con otra mujer Y regresar a su casa y amar a sus hijos y a su esposa de la misma forma que siempre lo hay De forma incondicional Y aquí voy a hacer una pregunta bastante controversial Y quiero que la respondan en los comentarios Si en el momento en el que un hombre deja de proveer y proteger Al mes la mujer ya está pensando en el divorcio Si una mujer se encuentra en sus días Y no satisface tu naturaleza como hombre De que es tener acceso ilimitado a sexo ilimitado Tú deberías de dejar a esa mujer Porque tú no estás dejando de proveer y proteger Y realizar una inversión a nivel parental con tus hijos Durante el periodo de esta mujer Pero puede que ella no quiera tener relaciones contigo en sus días ¿Eso significa que tú deberías de dejar a la mujer? ¿O simplemente ir a remojar esa brocha a otro lado? Es una pregunta bastante controversial Pero me gustaría que dejaran su punto de vista en los comentarios Recuerden una cosa mis compas La red PIL nunca con ninguna circunstancia Te va a decir qué es lo que tienes que hacer Simplemente te va a presentar la información Y tú tienes la capacidad y el criterio Para tomar la decisión que más sea conveniente para ti Ahí está la información Empleala de la forma en la que te quieras Mis compas, si mi contenido les aporta valor No olviden suscribirse, comentar y darle like Si es que sin más comencemos Pedirle que deje de hablar con hombres Que tú sabes perfectamente que tienen otras intenciones con ella Y que no son sus amiguitos No es inseguridad, no son celos Es lo mínimo indispensable que ella tiene que hacer Para darte tu lugar Pedirle que deje de subir fotos provocativas a redes sociales No son celos ni es inseguridad Por el contrario Bajarlas y dejarla de subir Es lo mínimo indispensable que ella tiene que hacer Para darte tu lugar como su pareja Y respetarte como su novio Mucho ojo ahí Totalmente de acuerdo mis compas Es bastante curioso como las mujeres quieren seguir ejerciendo su hipergamia abierta Es decir, seguir viendo el inventario de hombres que hay allá afuera Para que en el momento en el que llegue un hombre con un mayor valor social que su pareja Ella pueda atarsanear a otro palo Recuerden una cosa mis compas La forma en la que la mujer manipula a un hombre Es a través de la vergüenza y la culpa Siempre van a sacar la inseguridad ¿O acaso no tienes confianza en ella? ¿Saben cuál es la razón por la cual un hombre que reconoce su valor como hombre No tiene por qué establecer límites? Porque la mujer está consciente De que en el momento en el que esa mujer llega a cruzar uno de sus límites Él la va a descartar Y no se va a tomar el tiempo de decirle por qué la está descartando Simplemente la va a descartar ¿Por qué razón? Porque es un hombre con mentalidad de abundancia Es un hombre que tiene opciones Traes caos a mi vida, te vas para afuera Aquí no hay segundas oportunidades Pero continuemos mis compas Enojarte porque otros hombres le comenten, le den validación E incluso públicamente en sus fotos comenten demostraciones de interés o afecto No es inseguridad y no son celos Por el contrario El que ella permita que estos hombres tengan estas faltas Estas demostraciones de interés Públicamente Sabiendo que está en una relación contigo Es una falta de respeto Y aparte de todo Te está demostrando que no le interesa si no te da tu lugar No estás mal No eres inseguro Ni eres celoso Eres una persona normal pidiendo el respeto que se merece Ojo ahí Totalmente de acuerdo mis compas Y recordemos una cosa mis compas Como a las mujeres se les hace atractivo competir con un hombre Ellas llegan a pensar Que a los hombres se les hace atractivo competir Por una mujer Cuando sabemos que no es así Y esto lo vemos todo el tiempo Mujeres que quieren poner a competir a otros hombres O quieren poner a competir a su pareja O queriéndole dar celos Que para la mujer es atractivo Pero la realidad es que los únicos que van a competir por una mujer Son aquellos hombres que no tienen opciones Son aquellos hombres que siguen pensando en este mito del alma gemela Son hombres que piensan que tienen que hacer absolutamente todo por una mujer Por el simple hecho de ser mujer Pero la realidad es que un hombre que compite por una mujer Deja de ser atractivo para esta mujer Dejemos de caer en este tipo de dinámicas Continuemos Expresar a lo que te molesta y lo que no está bien en la relación No es una muestra de celos Ni una falta de seguridad Es lo mínimo indispensable Se llama comunicación Y el que ella sepa que a ti te molesta algo Y lo siga haciendo Se llama falta de responsabilidad afectiva Que es lo que tanto, tanto, tanto Piden nosotros, ¿no? Pedirle que deje de salir con personas Que solamente están en el libertinaje En la fiesta En la vida nocturna En los santos En los bares Y en todo eso No es una falta de seguridad Y no son celos Es lo mínimo indispensable Actuar soltero en una relación Destruye relaciones Ojo ahí Enojarte porque sigue hablando con su ex No es una inseguridad Ni es una muestra de celos Literalmente Dejar de hablar con el ex Es lo mínimo indispensable Que ella tiene que hacer Para que tú estés bien Para que tú te sientas respetado Allí en tu lugar Porque seguiría hablando Con una persona con la que sostuvo intimidad Teniendo intimidad con alguien más ¿Por qué? La amistad entre exes no existe La amistad entre exes no existe Siempre uno tiene todavía sentimientos por el otro Y lo disfraza de amistad para estar ahí Por si algún día Esas cenizas se vuelven a convertir en fuego ¿Y qué crees, papá? No estás mal Al contrario Si tienes que pedir Todo esto que acabo de enumerar Si tienes que pedir Que no haga nada de lo que acabo de decir ¿Qué haces con esa persona? Literalmente Todo lo que te acabo de decir en este video Son banderas rojas Si tienes que pedir cada una de esas cosas Quiere decir que esa persona Nunca te va a dar el respeto Que tú te mereces Y nunca te va a dar el lugar Que tú estás esperando que se dé No busques ahí Ve con alguien que sí te valore Y alguien con tu mismo sistema De creencias y de valores Mucho ojo ahí Te recuerdo mis compas Pero el problema radica En que muchas veces Pensamos Que venimos a este mundo A arreglar mujeres Cuando no es así Si una mujer está dañada Que vaya y se arregle ella sola Nosotros no tenemos Ninguna clase de responsabilidad Con ella Se le descarta Y continuamos con nuestra vida El problema radica En que muchas veces Nos encanta traer el caos A nuestra vida Cuando no debería de ser así Mis compas En el momento en el que una mujer Traiga caos a nuestra vida Se le tiene que descartar Y repito No hay segundas oportunidades Pero continuemos mis compas Para que no digan Que soy feminista Y les doy un mensaje A esas mujeres Que literal No sé qué tipo De enfermedad mental tengan Que cambian a esos hombres Que son Estables emocionalmente Que son proveedores Que les dan un hogar Que son fieles Los cambian por un drogo Borracho Aparte de todo Tacaño Que no les da Ni siquiera Para los risitos En la tienda Y que si te invito A una coca De luego Te lo está echando en cara ¿Qué pasa con ustedes? Gracias a ustedes Es que los buenos hombres Quedan traumados Y creen que Todas las mujeres Somos iguales Ya uno no les puede Hacer preguntas Porque están a la defensiva Y creen que Todas las mujeres Somos feministas ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que es O sea Literal Cuesta encontrar hombres buenos Yo creo que del 100% Hay un 30% Y a esos hombres buenos Ustedes los están aniquilando No sean así Y los están traumando Y no nos están dejando A esos buenos hombres A las que sí merecemos Un hombre así ¿Me ha contado una cosa Mis compas? Un hombre que le vende Confort a la mujer Es un hombre al que Le van a terminar Siendo infiel Recuerden una cosa El confort es aburrido El confort no genera Una montaña rusa De emociones Y recuerden una cosa Mis compas No todas las montañas Rusas de emociones Son negativas No le vendan Confort a la mujer Y efectivamente Como dice esta creadora De contenido Estas mujeres Terminan siendo infieles No compren esa idea Del hombre bueno Si algo nos ha enseñado La mujer Es que estos hombres No son atractivos Y no estoy diciendo Que se deban De convertir En patanes Simplemente En saber generarle Una montaña rusa De emociones A la mujer Y voy a hacer un video Hablando al respecto Pero continuemos Mis compas Hola mis compitas Nada más paso A recordarles Por último Por este día Que todas son mentirosas Y todas son manipuladoras Hasta que demuestren Lo contrario Mis compitas Parecen nuevos No confíen en las morras Hasta que ellas Demuestren lo contrario No se dejen engañar No lo hagan En serio Totalmente de acuerdo Mis compas La mujer siempre Se tiene que estar Validando con nosotros Siempre nos tiene que estar Mostrando con acciones Que somos la mejor opción A la que ella podría acceder Si esta mujer No demuestra con acciones Que nosotros somos Su mejor opción A la que ella podría acceder Simplemente Ahí no es Es una mujer Que va a permanecer Con nosotros Simplemente porque Le interesan Nuestro tiempo Atención Y recursos Pero en el momento En el que llega un hombre Con un mayor valor social Que nosotros Nos va a descartar La clásica tarzanera Mis compas Aquella mujer Que va brincando De palo en palo Simplemente no son Una opción viable Continuemos mis compas ¿Cómo la haces para que no te importe El pasado de las mujeres? Ahí está Antes que nada Quiero decir Mi opinión es objetiva No es a favor de las mujeres Ni a favor de los hombres Simplemente Mi punto de vista Punto Así que ¿Importa con cuántas personas Hay estado una persona? La respuesta Es Sí Pero aquí algo importante Que quiero que entiendan Es que No es único para las mujeres También Afecta A los hombres No me termen específicos No afecta a los hombres Ahorita vamos a hablar Claro que importa Pero también hay que ser coherentes Y no hay que ser hipócritas Compas Lo que es bueno para uno No necesaria Significa Que sea bueno para el otro Un hombre que es deseado Por muchas mujeres Es un hombre Atractivo Y se le denomina Preselección ¿Por qué creen ¿Por qué creen ustedes Que un hombre casado Es un hombre que es más deseado Por otras mujeres? Por el tema de preselección Si una mujer eligió a este hombre Es porque algo debe de traer A la mesa Y entre más atractivo Sea la mujer Este hombre va a ser más deseado Por otras mujeres Porque para que este hombre Este con esta mujer Es porque trae muchas cosas A la mesa Simplemente recuerden La época de los Pickup parties Donde muchos de ellos Se ponían un anillo De compromiso Decían que eran casados Y automáticamente Se volvían más atractivo A otras mujeres Pero continuemos Si yo me he acostado Con 100 personas No puedo pedir Que mi pareja Nada más haya tenido a 5 Hay que ser coherentes Ahora Si tú Te reservaste Te cuidaste Y nada más Te estuviste con 4 personas En toda tu vida Por así decirlo Puedes exigir Lo mismo De tu pareja Pero si no es así Entonces no puedes exigir Nada Y no puedes culpar No puedes juzgar No puedes criticar No puedes discriminar Punto En resumen Claro que importa No puedes ser coherentes Y no puedes ser hipócritas ¿Cómo? Ah mis compas Décimo argumento Todo sea por unos likes ¿No? ¿No es así? ¿Cómo responder a una cita barata? Muy fácil y hermosa Y por favor No se vayan a ofender Con lo que voy a decir Porque las finales Estos son mis gustos Si ustedes son felices Con lo que voy a mencionar Bien por ustedes Pero yo sé Cuáles son mis estándares Y sé lo que me merezco Así que Aquí va Si tú lo que deseas Es tener una cita conmigo Te recuerdo que Mi presencia No va Para ir a un restaurante Como Kentucky Fried Chicken Sino A un restaurante De cinco tenedores Mis compas Recuerden que esta Es una madre soltera Y ya no sabemos Si está casada o no Y por lo tanto Está buscando Los recursos del bebé Y también Te hago saber Que mi paladar Solamente acepta Un buen vino añejo Y no Cerveza Y por último Si piensas Hacerme una imitación Te recuerdo que Ese trasero Bien trabajado En el gimnasio Solamente se sienta En carros De alta gama Y no En taxis Así que Si tienes para Todo lo que acabo De mencionar Bien Salgamos Pero Si es todo lo contrario Por favor Sigue tu camino Y no me mires Hasta luego Esta creadora De contenido Corrobora Que el valor social Dentro del mercado sexual De la mujer Radica en su nivel De belleza No los confirman Nuevamente Continuamos Es la única Barbie A la que ridiculizan Menosprecian Y se burlan de ella A la Barbie embarazada La verdad es que Son dos horas De todos estos mensajes De ridiculizar al hombre De empoderar a la mujer A costa del hombre Creo que eso es importante Si debemos empoderar a la mujer Pero creo que nunca debe de ser A costa del hombre Si nosotros seguimos por esta tendencia Como se los he dicho muchas veces Las familias van a dejar de existir Ahorita hay una guerra Total entre los hombres Y las mujeres En el que Hay resentimiento Odio Miedo Y sinceramente Si el feminismo Tiene un Un origen válido Que era hacer ese contrapeso Al 50% De los hombres Que actuaron mal En el patriarcado Pero se les olvida Que hubo otro gran porcentaje De los hombres Que si se portaron bien Lejos de De enseñarle a nuestras niñas A odiar a los hombres O tenerles miedo Tenemos que enseñarles Que somos las dos caras De una misma moneda ¿No? Una familia Necesita del hombre Y necesita de la mujer El hombre y la mujer Son un complemento Mis compas Y vamos a hacer un live Donde vamos a hablar Sobre este distinguido grupo De mujeres Pero continuemos Como psicóloga ¿Qué piensas Sobre perdón Las infidelidades? Mira yo tengo dos posturas Y una es como profesional Yo creo que como profesional Vale la pena Poner todo en una balanza ¿Qué es todo eso bueno Que tenemos? Si vale la pena o no ¿Qué calidad de relación es? Si tenemos hijos ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo sucedieron las cosas? En fin Hay que valorar Muchas cosas Ahora bien Como mujer Te digo que yo Yo no le daría Una segunda bala a alguien Porque la primera no me mató No Digo no O sea yo Otra bala no te presto Me retiro Pero eso ya es mi Mi postura como Madeleine ¿Sí? Wow mis compas Pero si es un hombre Que trae muchas cosas a la mesa Les garantizo Que no va a tener Ningún inconveniente En que su pareja O su esposo Le sean infiel Pero ustedes ¿Qué piensan mis compas? Mis compas Eso sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Comentar y darle like Saludos cordiales